Para jugar la actividad utilizas la APT. Suma puntos por habilidades, puntos por equipamiento, puntos de las cartas de peligros y premios y puntos por hacer de peligro. Se tira el dado, en este caso es 38, el dado es del 1 al 100, en este caso a mí me ha salido 38. Y vamos a poner los, se ponen los códigos de las cartas, primero es formación y experiencia, 6, pues se pone 6. Después es información, 5, pues se pone 5. Después es equipo y factor humano, 14. Y después equipamiento, 11. Luego pones los puntos positivos o negativos adquiridos por las cartas de premios y los equipamientos básicos de seguridad. Y se ponen, digamos que en este caso obtenemos 10 positivos y se le da a ver. En este caso no se ha conseguido, pero depende de las cartas que tengas y del azar que haya tirado el dado. La aplicación da el resultado en función de un baremo para saber si consigues o no la actividad. En la aplicación hay dos niveles de dificultad. Ojo, si seleccionas mal las cartas y tienes una tirada de azar muy baja, podrías quedar descalificado. El mismo número es considerado una tirada de azar. El equipo.